Hablar de cine es hablar de... Soy Groucho Mars. Porque esto es un homenaje al cine, a nuestro cine de siempre, para que ellos, los más jóvenes, conozcan y se vuelvan aficionados a este séptimo arte. Un festival de cine, es que la gente vaya más al cine, porque es que la verdad se está echando de menos. Hay más butacas vacías que corazones, no sé si... Pero es eso, que vaya la gente más al cine y se preocupe más por ir. Para ello, qué mejor que toda una retaila de películas de siempre para ellos. Participamos en los del voluntariado de Toma mi Tiempo, estamos alrededor de unas 50 personas para esta obra musical. Y bueno, tenemos desde películas de Disney, como ha dicho mi compañero, a Dirty Dancing, tenemos de todo un poco, la verdad. A ver, hay muchas películas, llevamos preparándolo más o menos como tres o cuatro meses. Y nada, las películas son desde algunas clásicas y luego van de Disney y de todo. Va una trama con el acomodador, que es el personaje principal, y del cine. El Quijano se convirtió en un salón de cine, del de siempre, donde rendir un homenaje a lo cinema paradiso, a nuestros orígenes más cinéfilos. Sin duda, un buen broche de oro para la que ha sido la semana de la infancia en Ciudad Real.